¿Qué es el sacrificio de nuestros padres? La libertad es dura, ambos de mis hijos son militares, el sacrificio que hace una familia es lo que hace este país y el ejemplo de este país con todos sus defectos, con todos sus defectos, es lo que mucha gente debe inmular y ver los sacrificios que hacemos por la libertad. Bueno, primero una gran oportunidad, sobre todo por el tema, hay un compromiso con la historia de Cuba, una historia viviente, unos protagonistas que aún viven, que tienen mucho que decir a los cubanos que están en la isla. Yo creo que es una oportunidad que nos da también a Ciudad de Miami de encontrar a unos cubanos que nos fueron negados y ponerlos delante de una cámara, filmarlos, conocer sus historias, sus grandes historias de vida, los trabajos que pasaron esos primeros exiliados aquí, sobre todo esos niños que fueron enviados en compañía de adultos, 14.000 niños en la operación Pedro Pan. Este documental es un canto a la esperanza. Bueno, este material enriquece mi carrera en la medida de que es mi ópera prima de largometraje. Me estoy estrenando como director de cine en la gran pantalla. Es un reto para mí. Siempre he estado yo delante de las cámaras y en esta ocasión estar detrás y tener la visual general de todo este proceso, para mí ha sido un viaje fantástico. Bueno, primero que todo esto es un sueño realizado. Nosotros hace 10 años nos propusimos convertirnos en una plataforma multimedios. El hecho de haber llegado al festival de cine y estar nominados, ya aunque no ganemos un premio, constituye un premio, porque somos un medio tradicionalmente impreso. Nos hemos extendido, nos hemos expandido con una página web muy sólida hacia las redes sociales, pero emprender el camino de las producciones documentales sin duda es un reto. Y lo hemos logrado y para más sorpresa logramos ser considerados para este evento que es uno de los más prestigiosos del cine que tiene lugar en los Estados Unidos. Con mucho orgullo de estar bajo las cinco personas que fueron entrevistadas y también de poder hablar de mi experiencia aquí en el exilio, especialmente los primeros cinco años que estuve sin mis padres. No, el documental es una maravilla, es un gran documental que han puesto aquí el diario Las Américas y es sumamente increíble oír las diferentes personas entrevistadas en el documental para oír la experiencia de cada una de esas personas, que todas han sido diferentes, pero gracias a Dios todos han triunfado en la vida. Lo que está pasando en el continente es terrible y creo que la experiencia de los cubanos es un ejemplo que vale la pena resaltar y que vean qué es lo que pasó en aquel momento y qué es lo que está pasando ahora.